El aumento del costo de la materia prima es la principal causa del incremento del precio de este alimento. Sin embargo, los dueños de panaderías se comprometen a mantener el tamaño y la calidad del producto. Hemos tratado de hacer un incremento entre el 10 y 20%, no afectando al consumidor final que me compra la pieza, y tratando de incrementar a lo más un córdoba y cinco córdobas en piezas grandes o en pasteles o en piezas de repostería grandes o queques y todo. Por ejemplo, en lo que es queque vamos a mantener los precios que hemos mantenido a lo largo de estos años. La unidad de pan que antes se vendía a tres córdobas no debe subir más de 25 centavos, aseguró a TV Noticias el presidente de la Cámara del Pan. El que sale lastimado es el que produce el pan, es el que se fría más. Entonces, debe valer, en consenso que se haya hecho, 12 pesos. Lo que costaba 10 pesos para el pulpero, ahora cuesta 12 pesos para el pulpero. El pulpero tendrá que ponerle dos pesos más. Por su parte, el director del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores recomienda a la población no aceptar un alza mayor al 10%. Si a la harina le aumentaron 70 córdobas por quintal, ¿por qué ellos le van a aumentar el 70, 80 y hasta el 100% del costo del pan? Y van a perjudicar al consumidor dos veces. Primero, te van a hacer el pan más pequeño y segundo, te lo están alterando. Las donaciones de trigo ruso desde hace 11 años han permitido que en Nicaragua el impacto por el alza internacional en la materia prima para la elaboración del pan sea menor en comparación al resto de los países centroamericanos. Pablo López, TV Noticias.